El director de tránsito busca regresar a la junta departamental que renunció para asumir el actual cargo. Sí, la verdad que sí, una campaña bastante complicada y bastante atípica en la cual abundan las críticas, los insultos, la falta de respeto, la difamación y la verdad que vemos muy pocos proyectos. Entonces, afortunadamente la lista 113 es una lista joven, una lista con gente capacitada, con gente de barrio, que apostamos a otra cosa, apostamos a construir a los proyectos. Tenemos muy buenos proyectos y confiamos que vamos a estar 5 años más en la junta departamental, ya que a diferencia de algunas listas, nosotros es claro y es concreto de quién va a ser Edil, de quién se está tirando a Edil. Además tenemos antecedentes, tenemos 5 años en los cuales trabajamos mucho y presentamos mucho trabajo, a diferencia de otras listas que están a duda de quién va a ser o quién no va a ser el Edil. Eso es importante, tenemos este proyecto muy importante que estamos esperando la presentación, que es el proyecto de deporte, que lo vamos a hacer esta semana. Tenemos el proyecto de la clínica de rehabilitación, un proyecto modelo a nivel país, que se lo presentamos a la diputada. Tenemos el proyecto del tema de la seguridad y bueno, pensamos seguir trabajando en todos aquellos proyectos que dejamos en la junta. Estamos hablando de proyectos, verdaderos proyectos que hacen de que el departamento vaya para adelante y que hace de que el departamento crezca. Dejamos las críticas para otros, dejamos ese trabajo sucio para otros partidos, para otras listas. Nosotros, repito, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a proyectar y a crecer como agrupación y al crecer como agrupación también estamos creciendo como personas. ¿Qué repercusión tiene o ha notado usted que tenga en la campaña política, en su lista, en su trabajo, el tema de su cargo y el trabajo que viene yo en adelante en Intendencia? No, primero decir que al acompañar a Pablo es una garantía, es el candidato mejor visto, tiene una gran aceptación por la gente. Y bueno, el tema del cargo es natural que pueda restar algún voto de algunas personas, pero yo creo que todas aquellas personas que están conformes, esas personas que están felices con nuestro trabajo y que lo destacan, nos van a votar porque nosotros necesitamos de los votos. Si bien es un cargo político, así se llama, cargo político, y los cargos políticos dependen del voto de la persona. Y en esas personas confiamos en su voto para que podamos seguir en este cargo y para que podamos seguir con este proyecto político desde la dirección de tránsito, que a muy corto plazo hemos logrado cosas que nadie logró. Y bueno, nuestro proyecto siempre dijimos, es un proyecto para cinco años, no para tan pocos meses. En cinco años podemos lograr muchas cosas mejores para el departamento. La figura política de Carlos Sinorelli no aporta en sumarse al Partido Nacional. Le resta votos para las departamentales. La persona de Pablo nos llena de orgullo, una persona humilde, trabajadora, que bueno, para nosotros es una equivocación sumar a alguien como Carlos Sinorelli. No lo decimos como persona, sino que lo decimos como político, como el político Carlos Sinorelli, por lo que ha representado en el departamento de Artigas. Pero bueno, es una opinión personal. Yo soy una persona sincera, franca, voy de frente y siempre dije que las cosas que no me caen bien se las iba a decir a Pablo. Ya he conversado sobre el tema con él. Y repito, no es una opinión sobre la persona Carlos Sinorelli, sino que me parece que lo que él representa como político y lo que representó para este departamento no van de la mano con los valores y con los principios del Partido Nacional. ¿Cree que le resta más de lo que aporta a Pablo su adhesión? Estoy seguro que sí. No digo a Pablo, al Partido Nacional. Nosotros somos un partido que tenemos determinados valores, determinados principios. Y yo creo que la imagen de Carlos Sinorelli es una imagen que ya fue condenada en su propio partido, que fue condenada por la ciudadanía en las urnas, dada la baja votación. Y creo que como Partido Nacional tenemos que pensar en los principios de nuestro partido y ver a qué personas traemos o no al Partido Nacional. Lo importante es que le resta al partido. Continúan las noticias a continuación. En dos minutos estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!